Esta firma trae consigo 15 millones de euros para la adquisición de equipamiento tecnológico en la Sanidad Castellano Manchega. La Fundación Amancio Ortega dona esta partida presupuestaria para la adquisición de 7 aceleradores lineales y 7 mamógrafos digitales. Esto nos permite renovar ahora en Albacete los dos que ya están obsoletos, los dos aparatos. Nos permite renovar el viejo de Ciudad Real porque el otro es más nuevo y nos permite poner los dos nuevos de Toledo, el nuevo de Guadalajara y el nuevo de Cuenca. Y también la Fundación nos ayuda a iniciar este cambio. Siete mamógrafos digitales con tomosíntesis se compran ahora, procedemos a la compra en los siguientes meses cuando hagamos los pliegos siempre en colaboración con los profesionales, que instalaremos uno en cada capital de provincia y otro más en Talavera y otro más en Alcázar de San Juan. Una inversión extra a la que el Ejecutivo de García Page tiene planteada con ese Plan de Renovación Tecnológica 2016-2021, dotado con 28 millones de euros en estos cinco años. Después de meses de negociación estaba muy claro lo que perseguíamos y quiero que todo el mundo sepa que esto es al margen del Plan de Renovación Tecnológica que el Gobierno quiere pilotar para el conjunto de sistemas sanitarios, que empezamos anunciando con 26 millones y que ya va por 28. Y este plan se pone sobre la mesa en la reunión del Consejo de Gobierno de esta semana, un plan que en los presupuestos de este año contaba con una dotación presupuestaria de 5 millones de euros que por el momento se quedan en el aire. Y que ayer el Consejo de Gobierno se dio cuenta, analizamos, estudiamos las enormes dificultades para poder sacarlo adelante por culpa del incumplimiento del pacto de presupuestos por parte de Podemos. Solamente este año íbamos a invertir más de 5 millones de euros que iba a servir para reducir aún más la lista de espera. Y sobre los no presupuestos habla el portavoz del Gobierno regional que hace también tambalearse planes como el Plan Adelante. Nacho Hernando asegura que la negativa de Podemos puede poner en peligro el ritmo en las cifras que se han marcado durante el 2016. En el punto de mira principalmente el Plan de Digitalización de las Empresas, Hernando adelanta que sigue las reuniones del Ejecutivo con diferentes colectivos para conocer la situación real y que por el momento no se descarta ningún escenario.